Me dijeron que me tenías una canción. Sí, sí, y la estaba produciendo en mi cuarto, pero al último no funcionó, pero la voy a cantar a cappella. Sí, se la mandé a producción, pero la voy a cantar a cappella mejor. ¿Se la va a jugar? Sí. Se inspiró en ella, ¿no? Sí. Se inspiró en ella. Sí. Wow. Claro, no alcanzo... Pero ¿qué importa no ensayarla? No, me encanta cappella. ¿Ah? Desde las ocho de la mañana ensayando. A ver, Emanuel, vamos. Bien flechado, enamorado. Bien flechado, enamorado. Llevo años esquivando a Cupido, pero cuando te vi... ¿Este? Se me fue el miedo. Me da la impresión que lo tradicionaron los nervios, ¿no? ¿Y que se le olvidó parte de la letra? Un poquito. Un poquito, ¿cierto? Lo que pasó, si les estoy sincero a todo el mundo... Sí, pues aquí estamos, compadre, en familia. O sea, ¿quién compone una canción en el cuarto y la canta un minuto para otro? Emanuel, no más, nadie más, nadie más. ¡Eso! Lo que pasó es que yo llegué a mi cuarto, a mi hotel, puse mi micrófono, tengo mi estación para trabajar y hice la canción, se la mandé a producción. Pero en último momento me dijeron que no la podían poner en los speakers para yo poderla cantar porque también hice ritmo, hice todo y fue como un poco como... ¿Puedes reggaetón, balada, qué es? Balada, reggaetón, no sé, algo... ¿Qué puede ser todo? Yo leí la letra, ¿está buena? Sí, sí. ¿Qué leí la letra más que eso? Sí, sí. No pasa nada, Emanuel, con que te vas a callar un montón. Enamorado. Llevo años esquivando a Cupido. Por ti yo creo en el amor. Algo decía, ¿no? Sí, sí. Esta chica merece su propia... Canción. ¿Ve? ¿Ve? ¿Sí, la leí? ¿Ve? La tengo, la tengo, la tengo la canción. Compadre, yo le pongo la música cuando quiera. ¿Sí? Claro. Ok. Me pongo al piano y le hago la música cuando quiera. ¿Eh? Muy bien. Se puso nervioso, ¿qué importa? No, no, no pasa nada. ¿Pero viste que la letra es bonita? Hermosa, me encanta. Gracias.